Hola, hola, buenos días. Hoy es martes... no, sí, martes 20 de agosto. Esto es una video porque ya voy a tener un schedule. Bueno, pongo música. Lunes, muérqueles y viernes. Y los abnes y domingos puedo poner una vlogs. ¿Por qué? Porque ya por la próxima semana yo voy a empezar el college otra vez. Y como voy a estar bien ocupado, voy a entrar de las 8 de la mañana a las 12 de la mañana. La escuela que voy a ir es el Paso Community College. Entonces, si te gusta mucha música tejana, banda, corrinos, todo eso, pues aquí está el canal. Entonces, suscríbete al canal, ponle post notification para que no te pierdas mis videos. Y compiten mis videos también. Gracias, entonces, hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!